¿Has pillado? No hay jaco, Pirri. No me han pasado nada. ¿Pero qué dices? Te lo han metido tú todo. Tienes los ojos como puntas de alfilé. Que no, Pirri. Que solo me han pasado un pico y nada más. ¿Y las pelas? Dámela para estar ahora mismo. Me voy a cagar en la hostia. Me han tangado. Esos hijos de puta se han quedado con todo. Esto me pasa a mí por fiame el hijo de un picoleto. Tú mismo, tío. Regístrame si quieres, a ver si tengo algo. Lo mato. A ese hijo de puta lo mato. ¡Eso, Texas! ¿Dónde está el maricón ese? ¿Qué coño querés? ¿Dónde está el Texas? ¿A ti qué coño te importa? Que me digas dónde está. Acaba de bajar al patio. Cerramos. ¿Dónde vas? ¡Daja! Y llorándome lo hacía, llorándome y lo hacía. Debajo del olivo que son calienta, tus ojos que me miran o te arrepienta. Debajo del olivo que son calienta. Debajo del olivo que son calienta, tus ojos que me miran o te arrepienta. Debajo del olivo que son calienta. Debajo del olivo que son calienta. Música Música ¿Ahora qué, eh? Pero si eres una maricona de mierda Venga, déjame, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué es lo coño? No pasa nada, si te brincao Déjame verle No es este, Francisco, tu reclamada ¡Sí, qué pasa! Recoge tus cosas Tu padre te está esperando Te han concedido la libertad Enhorabuena, hombre Nunca más volví a ver al Pirri ¿Qué habrá sido de él? ¿Estará en un penal? ¿Andará por la calle y buscándose la vida? ¿Quién sabe? A menudo le recuerdo con cariño y tristeza ¿Qué habrá sido de él? ¿Qué habrá sido de él? No es este, Francisco, tu recuerdo con cariño y tristeza ¿Qué habrá sido de él? ¿Qué habrá sido de él? Gracias por ver el video.